Muy bien, comenzamos. El presente video es sobre un tutorial para ingresar datos al módulo de promoción y comercialización de productos de la plataforma rural guancabélica. Ingresamos primero un usuario, en este caso estamos ingresando a un usuario cualquiera. Ingresamos la clave que se nos ha asignado. Ingresamos. Y estamos dentro ya como usuarios de la plataforma. Entramos a Comercio. Nos aparece la ventana principal del módulo de promoción y comercialización de productos. Tenemos acá cuatro pestañas, Inicio, Productos, Servicios y Administración. Si me siguen con el cursor. Para ingresar un producto tenemos que hacer clic en la pestaña de Administración. Tenemos acá tres secciones. Tres secciones de Administración y una sección de Reportes. Para ingresar un producto entramos a Productos. Y seleccionamos. Primero tenemos que pensar bien claro en qué categoría y subcategoría vamos a ubicar el producto. Había pensado ingresar un producto naranja. Entonces la categoría sería agrícola y la subcategoría sería frutas. Agrego. Acá pondría naranja. Y acá puedo poner un texto sobre mi producto. Vengo, vendo, rica, naranja, de mi chacra, por decir. Más abajo está algo similar. Pero esto es en quecho. Lo voy a poner en castellano también. Pero normalmente sigue en quecho para la versión en otro idioma del mismo producto. Para no estar tipeando, copio el texto de arriba y lo pongo acá abajo. En inglés también lo lleno. Y acá pongo, lo copio y lo esto. La fecha de vencimiento, por ejemplo, ponemos 31 de diciembre del 2006. El precio le podemos poner kilos de soles. La imagen. Hacemos clic en examinar para seleccionar la imagen respectiva. ¿No? Ahí está la naranja. Lo abrimos. Lo guardar. Y me piden acá una pequeña descripción de la imagen en español. Naranja le ponemos. Naranja. Podemos compres texto. Porque acá también nos piden descripción de la imagen en quechua. Y descripción de la imagen en inglés. En palabras claves podemos poner algunas palabras que nos pueden ayudar a que cuando se busque naranja lo puedan encontrar también por otros términos. Podemos poner cítricos. Naranja. Por ejemplo. Y hacemos clic en el botón de grabar. Y como vemos se ha ingresado aquí el producto naranja. Naranja. Acá hay cinco columnas. La fecha de registro. La fecha de vencimiento del producto. O sea, hasta cuando existe esa oferta. En la columna de ofertas. Y en la columna de imágenes donde uno puede subir más imágenes que permitan presentar mejor el producto. Fundamentalmente se trata de esto. Esto es en cuanto a productos. Para verificar si se ha ingresado bien vamos a la pestaña de inicio. Y vemos que el último producto que se ha ingresado es naranja. Hacemos clic sobre naranja. Y vemos que están los datos que había cargado. Vamos a ingresar servicios. A ver. Vamos a administración. Vamos a la segunda fila que es servicios. Hacemos clic en el icono de servicios. Y vamos a elegir un servicio. Por ejemplo educación. En idioma. Por ejemplo. Agregar. ¿No? Y podemos, por ejemplo, poner. Que quisiera yo dar el servicio de clases de matemática en inglés, por ejemplo. Y acá podemos poner alguna inscripción. ¿No? Estoy. Brindando clases. Matemática en. En inglés. ¿No? A precio módico. A precio. Módico. Muy bien. Igual. Se trata que en estas. Cajas de texto también pueda poner en quechua. Por cuestiones prácticas lo pongo en. También en español. Copio el texto de arriba. También. Voy a poner también otro texto diferente. Eso no es problema. Acá también va el texto en inglés. Por razones prácticas. Otra vez. Pongo el mismo. Copio el mismo texto. Y acá también. La fecha de vencimiento. Podemos ponerlo el. El 31 de. Enero del. 2007. Y el precio de la clase. ¿Cuándo costaría? Voy a hacer unos 15 horas. Unos 15 horas. Examinamos. Buscamos una imagen. Y acá ponemos una descripción de la imagen en español. Ponemos matemática. Vamos a copiar el mismo texto. Y acá palabras claves para que el servicio sea mejor. Tenga mejor posibilidad de ser encontrado en el buscador. Le podemos poner clases. Matemáticas. Por ejemplo. Por ejemplo. Ponemos. Hacemos clic en grabar. Y vemos que el servicio se ha agregado. De la misma manera. Vamos a servicios. A la capeta de servicios. Y vamos a ver en el capeta de idiomas. Si se ha agregado o no. Clases de matemática de inglés. Y está con el icono que. Yo había agregado. Bueno. Básicamente es eso. La manera como se ingresa productos. A ese módulo de. Promoción y comercialización. Gracias. Gracias. Gracias.